El pasado mes de marzo se celebró una nueva edición de la APSA Cape Epic, la carrera de las carreras, el sueño de todo biker. Sin duda alguna, la prueba más famosa del mundo en MTB. Este año los 1.300 bikers tuvieron que afrontar hasta 8 etapas, incluyendo la etapa prólogo, con un total de 700 kilómetros y 14.000 metros de desnivel positivo acumulado. Esto es la APSA Cape Epic, la carrera que todo biker sueña con hacer al menos una vez en la vida. El Tour de Francia del MTB, como la denominan todos los que ya la han hecho alguna vez. Centrados ya en la carrera, la etapa prólogo, la que da el pistoletazo de salida de la prueba, es solo un aperitivo, pero se vive con intensidad. Piernas frescas, nervios, ganas de mostrar toda la preparación previa. Las mujeres se mostraron más competitivas que nunca, y es que en la categoría femenina se encontraban campeonas mundiales y olímpicas. La que fue cuatro veces ganadora de la APSA Cape Epic y a la que vemos corriendo en las distintas pruebas de la Copa del Mundo de BTT, la danesa Annika Lambat y su compañera rookie, la holandesa Anna van der Breggen, se llevaron la victoria y por consiguiente lograron vestirse con la camiseta de líderes. Al igual que sus compañeros masculinos, el también corredor de la Copa del Mundo en cross country, Nino Schurter y su pareja Lars Forster, ambos suizos. Schurter ya ha participado y completado cuatro veces la APSA Cape Epic y la ganó en el 2017. Ellos, junto a los otros participantes, asumieron 20 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo. Nada que ver con lo que tenía aún por venir. Pero atención, en esta etapa prólogo, el biker español Sergio Mantecón Gutiérrez, junto con su pareja, el checo Ondrej Zin, subieron en el tercer cajón del podio. Estamos muy contentos con el resultado, ya que era nuestra distancia, somos corredores de cross country, veníamos a intentar estar en el podio, sobre todo en las etapas cortas y lo hemos hecho por lo que estamos realmente felices y el resto de los días pues iremos día a día a ver qué tal de cara a la general. Nos fijamos en la primera de las etapas de la APSA Cape Epic, una de las más duras en la que los corredores tenían por delante 111 kilómetros con 2.700 metros de desnivel. En hombres, Nino Schurter y Lars Forster y en mujeres, Anika Lambat y Anna van der Breggen, fueron las ganadoras. De hecho, lo alto del cajón del podio terminó siendo para ambas parejas en esta edición de la APSA Cape Epic, que demostraron una buena compenetración entre ellos y supieron dosificarse desde el principio hasta el final. Después del rompepiernas de la primera etapa, había que afrontar otros 90 kilómetros más. Solo con esta información, algunos pueden pensar que era una etapa para relajar piernas, pero viendo los 2.250 metros de desnivel, unos se acaban mordiendo la lengua. Una etapa llena de subidas desafiantes y de una sola pista técnica. Precisamente en esta etapa nos fijamos en la categoría máster, donde la participación del dúo español formado por José Antonio Hermida y Joaquín Rodríguez Purito fue brillante. Sí, este año hemos decidido tomar parte de la APSA Cape Epic en la categoría máster. De momento nos va perfecto porque somos líderes, pero la APSA Cape Epic hay que ir día a día, poco a poco, y es lo más importante. Al final, cómodo no se puede estar nunca en el mountain bike. Las distancias son grandes, son 14 minutos con los segundos, pero es imposible porque un pinchazo, una caída, una pájara en la montaña, no es como la carretera que más o menos lo tienes todo controlado. Aquí en cualquier momento te puede pasar algo y desaparecer de la general. Tercera etapa. Otra que supera los 100 kilómetros. 107 kilómetros para ser exactos con 2.800 metros de desnivel. En esta etapa Nino Schurter y Lars Forster quedaron fuera del podio debido en gran parte por la pérdida de tiempo que les produjo un pinchazo. Lo supieron aprovechar el alemán Manuel Fumic junto al brasilero Enrique Banzini, que subieron en lo alto del podio y consiguieron vestirse con las camisetas de líderes y quedarse con ellas. En mujeres, Anika Lambat y Anna van der Breggen fueron una vez más las vencedoras indiscutibles y se colocaron a más de 23 minutos de sus perseguidoras. Fue al finalizar esta etapa que el rookie, Aleix Aspargaró, decía lo siguiente. Bueno, la verdad es que sabía que sería duro, todo el mundo me lo había dicho, pero está siendo muy, muy dura, muy dura. Estoy divirtiéndome a la misma vez que sufriendo porque la verdad es que tienes que ir con cinco ojos todo el día. Hay mucha piedra, mucha trampa, pero también es muy dura. Hay muchísima montaña. La verdad es que está siendo realmente duro, pero me lo estoy pasando bien y veremos si aguanta el cuerpo hasta el final. Llegamos a la cuarta etapa de la competición. Por delante, 40 kilómetros y 1.000 metros de desnivel. Los corredores salieron en esta ocasión en forma de contrarreloj, una etapa que permitió a los equipos eliminar los segundos vitales de los líderes. Y así lo hicieron Schurter y Forster, que lograron recortar un minuto y medio a los líderes Fumic y Avanzini. La pareja española Frances Guerra y Enrique Morcillo lograron colarse en el top 10 de la clasificación general. En mujeres, ninguna alteración en la clasificación. Anika Lambat y Anna van der Breggen siguen apalancadas en la primera posición. Llegamos ya en la antepenúltima etapa de la APSA Cape Ethic y las cosas están más que emocionantes. Es la última etapa de 100 kilómetros con más de 2.800 metros de desnivel. Y fue en ella donde el binomio Schurter-Forster recuperaron el liderazgo de la general y dejaron a Fumic y Avanzini a más de 5 minutos. Gran rendimiento también de Frances Guerra y Enrique Morcillo que terminaron novenos. Fue al terminar esta etapa que la pareja española se situó en la sexta posición de la general y ni ellos lo sabían. Hoy la etapa ponía que tenía 5 estrellas y yo creo que han pasado esas 5 estrellas, yo creo que tenía 7. Desde el principio se ha formado un grupo delantero donde se han quedado un poco los líderes. El viento ha hecho que sea una etapa bastante dura y también ha hecho un poco de calor al final. Parecía que no llegábamos, los últimos 10 kilómetros se han hecho verdaderamente duros. Sí, creo que estamos en sexta posición, nos lo tienen que confirmar. Y muy contentos por haber adelantado ese par de posiciones. Estamos siendo muy regulares, nos estamos dosificando bien dentro de lo que cabe porque aquí se va a tope desde el principio. Y bueno, esperemos estos dos días que quedan rematar el trabajo que ya hemos hecho hasta ahora. Recta final de la APSA Cape Epic con la sexta etapa. Por delante, 89 kilómetros con 2.650 metros de desnivel. Tras 7 días de competición, las piernas de todos los bikers empiezan a estar muy tocadas. Ni los favoritos se salvan. Nueva pareja que lidera la etapa. La formada por los italianos Ferraro Porro, que tenían como objetivo cruzar la línea de meta en primera posición. Pero un inoportuno pinchazo les obligó a perder demasiado tiempo, que supieron aprovechar muy bien Meija Cataneo y Schurter Foster, que los alcanzaron. En categoría máster, los españoles Hermida Purito aseguraban en esta etapa su victoria en la categoría nombrada. Sí, estoy disfrutando de una Epic diferente. Evidentemente la categoría máster es una categoría que corre un poquito menos que la élite, claramente. Pero la Epic es para todos igual. El recorrido es el mismo, así que hay que lucharlo. Y hoy era muy importante en nuestra categoría mantener el liderato. Lo hemos mantenido, lo hemos incrementado. Y sobre todo estar muy concentrado para las subidas, las bajadas, que había mucho sendero peligroso. Y si ibas un poco en el límite, te salías del sendero. Así que hoy ha sido perfecto. La verdad que ha sido una etapa súper, súper divertida. Lo íbamos hablando, ¿no? Que el recorrido de hoy la verdad es que era Cape Epic total. Sendero, sendero, sendero. Casi los 90 kilómetros han sido dentro de un sendero y nos lo hemos pasado impresionante. Séptima y última etapa de la APSA Cape Epic. Tan solo quedan 70 kilómetros y 1.800 metros de desnivel para concluir una edición más. Los ganadores ya estaban casi confirmados, pero antes había que salir a correr. Nino Schurter y Lars Forster se proclamaron ganadores de esta edición. Pero cabe resaltar la buena actuación en esta etapa de los españoles Sergio Mantecón, que con su otra mitad, Ondrej Zing, fueron los ganadores. Francesc Guerra y Enrique Morcillo terminaron cuartos. Y David Valero, que junto a su pareja, el argentino Catriel Soto, firmaron un quinto puesto. En categoría Máster, el dúo Hermida-Purito fueron los ganadores de esta APSA Cape Epic. Para nosotros ha sido un día muy importante por diferentes motivos. Uno, porque evidentemente hemos ganado la categoría Máster, que suena muy importante, con mucho pedigree la categoría Máster, que nunca es difícil ganar cosas y tampoco lo va a ser ganar en Máster. Así que estamos muy satisfechos después de tantos días de pelearlo. Luego también, a nivel personal, pues quieras que no, mi décima Cape Epic. Sí, que empecé en el 2007 como primer español haciéndola y durante 10 años o 10 Cape Epic no me he retirado nunca, así que hoy estoy de celebración. Para mí es espectacular, la verdad que el ganar en la categoría de Máster era el objetivo que traíamos. El primer objetivo era acabarla, lógicamente, porque yo, como bien ha dicho José, yo vengo de la carretera, para mí todo esto es un mundo muy nuevo, un mundo muy difícil para mí. Y la verdad que mi primer objetivo era llegar sano y salvo otra vez a Andorra, llegar entero, sin caídas y sin ningún problema. Y la verdad que nos salió una Cape Epic redonda. Hemos sido muy, muy, muy bien, muy bien compenetrados. Y sobre todo, pues el conseguir la victoria en Máster, para mí, vamos, como un niño pequeño. En Chicas no hubo sorpresa alguna. La campeona del mundo en cross country, Anika Lambat, y la campeona del mundo de carretera, Anna van der Breggen, se hicieron con la etapa y con la victoria de la APSA Cape Epic. Ahora habrá que ir pensando en la edición del año que viene, que entre los objetivos estará aumentar la presencia femenina. Así que, chicas, habrá que animarse.